Hola Shirley fans, bienvenido a otro video nuevo Y pues como están leyendo en el título Este video va a ser sobre mi reacción Bueno, nuestra reacción Porque alguien más me va a estar acompañando en este video Y es mi hermana ¡Hola! Entonces, la video reacción que vamos a tener hoy Va a ser sobre el nuevo trailer de Frozen 2 O sea, es el primerito, el primerito de todas Y estoy súper emocionado por ello ¿Estás emocionada? Claro que sí Así que, miremoslo Silencio ¿Qué haces, para ir? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! Como atrapada en una isla tratando de escapar. Y es una chica que apareció por ahí. No sé si la pudieron ver. Hmm. Interesante. Ahora hay que esperar para ver cómo se va a desarrollar esta película. Así que bueno, mis Shirley fans, esto ha sido todo por este... Y bueno, mis Shirley fans, esto ha sido todo por este video reacción y espero que les haya gustado. Así que nos vemos a la otra. ¡Bye!